Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Te saluda tu amigo Lorenzo Juárez. Soy un consultor independiente en Immunotech. Estás viendo aquí mi número de teléfono y el número de teléfono de mi esposa. Puedes llamarnos si tú estás interesado en poder comprar Immunocal de Immunotech. Te invito a que veas los especiales que te quedes hasta el final porque te voy a mostrar algunos especiales que te van a llamar mucho la atención. Vamos a entrar directamente a la presentación para que así veamos lo que tiene Immunotech en este mes de abril para nosotros los socios y consultores. Si tú has estado pensando en que te obligan a comprar mes con mes en Immunotech, no es cierto. Tú compras lo que tú quieres cuando tú quieres. Pero Immunotech pone especiales que si tú los quieres aprovechar, pues está muy bien y esa es nuestra invitación, que todos los meses tú veas los especiales para que te ahorres en tu Immunocal de todos los días. Si no sabes lo que es Immunotech, no sabes lo que es Immunocal, en mi canal hay algunos videos que tú puedes ver acerca de toda la presentación y los beneficios. Pero a grandes rasgos, Immunotech es una empresa canadiense. Los científicos que estás viendo son los que descubrieron, desarrollaron, patentaron Immunocal, un suplemento científico con más de 42 años en investigación científica. Y aquí están solamente algunas de los beneficios de tomar Immunocal. Vas a regular tu sistema inmunológico, lo vas a optimizar, vas a elevar tu energía, vas a mejorar tu rendimiento, vas a poder combatir eso que nadie puede evitar, que es el envejecimiento. Tu cuerpo va a empezar a desechar toxinas. Y muchas otras cosas más. Immunocal es un precursor de glutatión. Si tú investigas lo que es el glutatión, ve a patmed.gov. Lo estás viendo aquí. Es una librería de medicina del gobierno de los Estados Unidos. También puedes buscar en el PDR, el Physician Death Reference o el libro de referencia médica de los Estados Unidos. Anteriormente estaba así en un libro. Ahora puedes ir al pdr.net y buscar incluso ahí los efectos secundarios de tu medicamento. Si tomas medicamento. Ahora, Immunocal sin ser un medicamento o una droga se encuentra registrado en este libro. ¿Por qué? Por los estudios científicos que avalan su eficacia y que eleva el glutatión en cada una de tus células. ¿Sí? Entonces hay muchísimos estudios acerca del glutatión. Más de 140 mil estudios acerca sobre glutatión. Y nosotros ni siquiera lo conocemos. Ni siquiera sabemos que existe en cada una de nuestras células. Immunotech tiene otros suplementos para abarcar otros sistemas y otros órganos en la desintoxicación. Pero la clave, la base, Immunocal regular, Immunocal platino. Pero en estos especiales te voy a hablar de lo que hay de los especiales en México. Y aquí te voy a mostrar la lista de precios que todos los consultores compramos a un 30% de descuento. Un ejemplo, si compraras solamente Immunocal MX, como se conoce en México, el precio te sale en 1,158. Y el precio de Immunocal platino te sale en 1,637 pesos. A esto tú le tienes que agregar el IVA, el impuesto, como tú lo conozcas, más el envío. ¿Sí? Aquí están todos los suplementos que hay en México. Está el nuevo shake, on the go shake, que también es una malteada muy rica con proteína de suero de leche, amaranto, vitaminas, minerales que tu cuerpo necesita. Immunotech siempre hace, siempre busca suplementos con bases científicas. ¿Sí? Entonces estás viendo el 30% de descuento. Pero déjame decirte, en este mes de abril, tenemos especiales. Para que no lo compres a un 30% de descuento, te voy a mostrar estos paquetes que los puedes comprar con mucho más descuento. Y déjame te los muestro. Tú vas a ver de este lado el paquete Proteinízate. Son dos cajas de Immunocal regular, una caja de Immunocal Platinum, un Immunocal Optimizer que en los Estados Unidos se llama Booster, dos shakes, ya sean de chocolate o ya sean de vainilla. Pero aquí estamos viendo uno de chocolate y uno de vainilla. ¿Sí? Entonces estos paquetes ya están hechos, destinados, no se puede cambiar ni mover nada. El Omega Generación 5 y el Probióticos que es bacteria para tu sistema digestivo para que puedas, vamos a hacer, tener mejor digestión en tu cuerpo. De verdad es excelente con arándano rojo. Y el Omega Generación 5 que tiene cinco ingredientes en esa perlita que vas a consumir con dos que comas en la mañana y en la tarde después de tu almuerzo, después de tu comida. Con eso va a abarcar todo tu sistema cardiovascular, el hígado, el cerebro, porque va a beneficiar de gran manera tu sistema cardiovascular. Este paquete para nosotros los consultores que están en México, incluso para los que estamos en Estados Unidos. Si lo quisiéramos comprar, nosotros lo podemos mandar a México pagándolo en Estados Unidos y que en México lo recojan. ¿Sí? Porque este paquete solamente es para México. Ahora, ¿cuánto cuesta? 4,357 pesos con 60 centavos. Acuérdate, el IVA, el envío, los impuestos se agregan a este precio. ¿Ok? No te puedo decir en cuánto te saldría en total hasta que no hagamos tu pedido o tu registro. Y déjame decirte, si no tienes un patrocinador, si no tienes una persona que te guíe con gusto, voy a dejar mi número de identificación. Llama a Inmunotech, dale mi número. Es el 634946 para que quedes en mi equipo y te puedo enseñar cómo puedes agarrar estos especiales con todo gusto. Estamos para ayudarte, para enseñarte. De este lado, vas a ver el paquete, los cinco ideales. Si eres una persona comprometida en tu salud y quieres seguir tomando Inmunocal porque te has sentido bien o te quieres sentir bien, este paquete son tres cajas de Inmunocal regular o clásico o MX como tú las conozcas, dos cajas de Inmunocal Platinum, dos Optimizer Omega y el Multiresveratrol. Entonces, ¿cuánto te va a costar? 6,422 pesos con 41 centavos. Entonces, son especiales que te dan un 40, un 50% de descuento y los puedes aprovechar. Tenemos un especial nuevo que se llama Incrementa tu Vitalidad. Son ocho cajas de Inmunocal regular o clásico o MX como tú lo conozcas. Y es más recomendado. Este Inmunocal lo puede tomar desde una mujer embarazada, un niño prematuro y todas las edades sin ningún problema. Ahora, ¿cuánto cuesta ocho cajas de Inmunocal clásico? Son 6,551.72 centavos. Son ocho cajas para ti que eres un consultor. También tengo este paquete que es Inmunocal regular, Inmunocal Platinum. Creo que ya lo habíamos visto. Es el paquete Proteinízate, ¿sí? Entonces, es el especial que también tiene Inmunotec. En resumen, tenemos tres paquetes en especial. El de las ocho cajas, el mes de saludable y el de los cinco ideales, ¿sí? El Proteinízate. Aquí están los precios. Los estás viendo en la pantalla. Aquí te dejo el número de Inmunotec para que llames a Inmunotec sobre estos paquetes y vea los especiales, ¿sí? Si tú no tienes un patrocinador, si no tienes una persona, porque cuando llamas te van a preguntar quién fue la persona que te recomendó, quién fue la persona que te invitó a conocer Inmunocal e Inmunotec. Simplemente diles Lorenzo Juárez con el número de ID 634946 y estarás en mi equipo para poderte guiar, enseñar, poderte capacitar, si tú lo quieres, para poder hablar con más personas. Si puedas llegar a más vidas, no importa en qué país te encuentres. Si estás en Colombia, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, tú puedes inscribir personas de los Estados Unidos y poder, las personas de Estados Unidos pueden comprar los especiales que hay en Estados Unidos. Y también voy a hablar en los siguientes videos sobre, aquí por aquí está el video de los especiales en Estados Unidos, pero te voy a hablar también los especiales de Colombia, los de Guatemala, los de los próximos países que va a abrir Inmunotec. Tú puedes llegar a muchísima gente llevándoles Inmunocal, ¿sí? Entonces, aquí yo te dejo el número de Inmunotec, se encargo. Puedes ver, puedes marcarlo. Estas son las horas de oficina. Te digo, aquí está mi número de identificación. Llama. Mi número de teléfono, así como te lo voy a decir, lo puedes colocar en tu número para que me puedas buscar por Telegram, por WhatsApp, por el teléfono regular, ponle el más, el 1, el 773-829-1793. Es mi número personal, mi teléfono celular. Puedes hablarme con confianza, no tengas pena. Tu salud lo merece, tu cuerpo lo merece, porque tú estás teniendo una vida y esta vida es lo único que tenemos. No hay más. Entonces, hay que aprovecharlo, sentirnos bien, vernos bien, poder convivir con nuestra familia, tener una gran calidad de vida. O si estás pasando por un problema de salud, te invito a que pruebes Inmunocal. Se vale que dudes. Se vale que digas, esto parece milagroso, pero no hay nada milagroso. Inmunocal no cura nada, pero es un ingrediente que si tú se lo das a tu cuerpo, el milagro que ya tienes en la actualidad es el que va a hacer todo su trabajo y la recuperación. Gracias por estar en este video. No te olvides de darle me gusta, suscríbete al canal si es la primera vez que estás por aquí y comparte la información. Gracias por estar aquí. Nos estamos viendo en el próximo video.